Las escuelas infantiles y un trámite para agilizar el plan de dinamización turística fueron dos de los puntos que centraron el debate en el último pleno de la comarca del Bajo Aragón. Se aprobaron las subvenciones de DGA para este año, por un lado casi 400.000 euros, que se destinarán a la gestión de todas las escuelas infantiles de la comarca, incluye a la de Valdeal Gorfa, que abrirá en septiembre. Aunque se aprobó porque es un convenio que viene dado por Gobierno de Aragón, la posición de la DGA respecto a las guarderías no es compartida por ningún grupo. Un tema que nosotros no estamos de acuerdo en el PSOE es el tema de las competencias de las escuelas infantiles y no teníamos por qué tenerlas aquí para nada. Y si las tenemos que no las den de competencia y si no que las tengan nosotros, porque lo único que hacemos es entorpecer y que nos echen la culpa los ayuntamientos porque se les paga tarde, porque nosotros no tenemos recursos para pagar esos 280.000 euros que se tienen que pagar. Ahora nos han adjudicado también las que estaban en el plan EDUCA y por fin este año, como son elecciones, nos han venido a tiempo. Pero quiero decir que no es nuestra competencia y no debíamos tenerla nosotros, sino que nos den la competencia. Se aprobó la firma de otro convenio por valor de 560.000 euros, un poco más, que se destinarán al área de acción social. Izquierda Unida lamentó que este año se reciba menos cantidad. En los presupuestos ya les advertí que no se ciñeran a lo que habíamos recibido el año pasado, porque posiblemente al final no fuera así, al final se ha cumplido. Nos encontramos con un agujero de 200.000 euros, le he pedido explicaciones al consejero de cómo iban a poder paliar este agujero presupuestario y la verdad es que no me ha sabido dar respuesta. Señalaron al plan de dinamización turística un asunto que además entró como punto de urgencia. El Pleno solicitó la aprobación para poder dar salida a algunos expedientes y facturas que debían aprobarse con celeridad. Todo, dijeron, con la intención de dar agilidad a un plan que requiere mucha burocracia. Es que es la segunda vez ya que nos ponen un punto casi para aprobar con urgencia y para hacer cosas donde realmente como oposición no puedes hacer absolutamente nada, pero no me parece para nada correcto que no se pueda hablar, que no se pueda negociar y que no se pueda consensuar. No me parece para nada correcto. Cuando es bueno para la administración estaremos todos de acuerdo, pero cuando haya algún resquicio o alguna postura que pueda no ser correcta para la administración, pues tendremos que objetar, tendremos que oponernos o cuando menos abstenernos. En este caso concreto, cuando hay una persona, como el caso de la interventora, que nos dice que esa forma no es correcta y que encima es fácil de hacerlo correctamente, pues lo que entendemos es que habrá que hacerlo fácil y correcto. La oposición no vio con buenos ojos la inclusión de urgencia de este punto. El portavoz del PAR invitó a consultar los periodos de alegaciones y a alegar, si así lo consideran, pero que se trata de seguir cumpliendo con los plazos, sobre todo por facilitar las cosas de cara al próximo equipo de gobierno. En las otras instituciones donde gobiernan, pues anchas Castilla, todo les va bien y tal, adjudicaciones a Tutiplén y tal. El gobierno y la oposición, pues mientras haya democracia y se pueda razonar en estos foros desde la educación y tal, pues es así. El gobierno quiere gobernar y la oposición quiere controlar. Y como yo soy bien pensado, no quiero pensar que la oposición, en este caso Izquierda Unida y el Partido Popular, lo que quieren hacer es obstaculizar. En la sesión, además del orden del día, se dio información del estado de los cauces de los ríos y también se recordó a los fallecidos en el avión siniestrado en los Alpes, entre los que se encuentran dos hermanos del Bajo Martín. ¡Gracias!